que tal mis amigos de poca m como estamos para los que me pidieron un especial pues ahora tengo el especial del 4 de julio para los que quieran aprovechar la compra de samples voy a dejar todo este mes a mitad de precio los samples para roland spdcx pro para roland spdcx los presets para roland spd30 tengo los loops también ahí disponibles y también los samples en formato web para cualquier percusión que ustedes quieran programarle o instalarle samples una muestra más o menos de lo que viene por ahí para los que son nuevos en mi canal y no han escuchado los samples más o menos voy a dar una muestra de lo que viene por ahí en el paquete el enlace de descarga lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de este vídeo para que vayan y lo chequen en un clic abajito en la descripción de este vídeo va a estar el enlace para la roland spdcx pro para la roland spdcx para la roland spd30 y para los loops que quieran este descargar para cualquier máquina entonces aquí les veo un sample pero antes suscríbanse a mi canal suscríbanse estos son algunos de los kits que ya vienen listos pues en la roland spdcx pro los kits que vienen aquí en la roland spdcx pro son iguales que vienen en la roland spdcx en la pues en la versión pasada aquí hay unos sonidos más actualizados que he puesto también en esta máquina pero son básicamente los mismos sonidos que están en esta y en la roland spdcx así es que son iguales vamos a calarlos poquito por ahí a ver vamos a calar este sonido es uno de los sonidos que viene programados vamos a calar otro sonido estos electrónicos me encantan los voy a usar en una en una canción cuando la graben escuchen estos sonidos bueno más una tarota media rara pero los electrónicos me encantan y tomen en cuenta que todos los sonidos que vienen ya programados vienen con su pedal con su kick que viene programado lo pueden ver por aquí este viene también ya incluido en el paquete para digo viene bueno ya viene incluido pero ya viene programado de esa manera para que no más conecten el kick y pues a darle para adelante me preguntan que aquí que este puedo pueden usar pues pueden usar cualquier trigger cualquier yo uso el kd7 ya tengo años con ese kick y me ha funcionado bastante lo lleva tocadas y luz aquí en el estudio pero ustedes con el que se acomoden más hay unos más nuevos ahorita recientes que están más manuales ahí pero ese depende de tu gusto vamos a escuchar otro kit tengo este que viene siendo el estilo temerarios este es el de los temerarios que básicamente este sonido de los temerarios lo van a usar muchas agrupaciones a veces me dicen como por ejemplo sonido master utiliza mucho este sonido los grays también usan este sonido que básicamente pues se dio a conocer más con los temerarios y ya muchas agrupaciones lo empezaron a adaptar ¿no? entonces ahí de repente hay confusión porque me dicen oye tienes el sonido de los grays que viene siendo es el mismo de la ddr30 entonces para no confundirnos en ocasiones muchos de los grupos modificaban los sonidos en el estudio los cualizaban de cierta forma para que no se parecieran pero básicamente vienen casi de las mismas máquinas como la ddr30 la td11 bueno otras de los simmons bueno hay muchas percusiones que se modificaban en el estudio a la hora de la grabación entonces a veces suenan diferente a veces de repente pues no se pueden encontrar los sonidos por lo mismo porque son modificados en los estudios pero básicamente aquí tenemos casi la mayoría de los sonidos que son los que se han utilizado usualmente en las agrupaciones mexicanas gruperas del regional mexicano de los noventas vamos a escuchar otro sonido este este es como el de los bukis ese es un otro sonido muy bonito de estilo los bukis está muy sabrosón y como les digo viene también programado con su kick aquí abajito para que este no más descarguen el sonido lo pongan en su memoria y por supuesto ya no más le agreguen su kick ya trabajar a trabajar se ha dicho no con con estos sonidos vamos a escuchar otros sonidos más este bueno más estilo brindis y vamos a calar otro sonido por aquí de estilo brindis también acústico a los que quieren acústico pues ahí viene entonces ya viene programado vamos a calar este es la sonidos de la td 11 son sonidos de la td 11 que también vienen programados que los ampliamos hice un vídeo hace tiempecito de esta percusión de este módulo que por ahí todavía lo tengo y este de ahí baje todos estos sonidos también los integre también aquí en la roland spdcx pro y también viene en la roland spdcx la viejita pues la pues no la viejita pues la anterior no digámoslo así para los que tienen la roja la percusión roja es lo mismo es lo mismo entonces no hay problema también se pueden instalarlo en lo mismo entonces también vienen estos sonidos ahí está ese otro sonido vamos a calar otro sonido más de la td 11 otros toms de la td 11 que también están muy buenos vamos a calar otro los simmons vamos a calar estos simmons que también vienen aquí en la roland spd30 roland spdcx pro que por cierto también para la roland spd30 pueden descargarlos aquí en el enlace de aquí abajito ahí también vienen incluidos para los que no sepan del spd30 esa no carga sonidos samples wave pero si carga sonidos bueno los presets ya vienen programados modificados asimilando a este tipo de sonidos que son reales pues entonces para los que piensan que la spd30 carga samples no los carga pero puedes modificarlos asimilando este tipo de sonidos vamos a calar estos simmons estos son los simmons vamos a calar otros simmons estos también están chidos estos como los que usaba pues pegazo muy chidos muy chidos los simmons 3 vamos al banco que trae otros tipos de simmons muy buenos también eh vamos a calar los de la alesis también que vienen incluidos también en esta máquina y en la roland spdcx también vienen incluidos estos sonidos y también si los quieren bajar en formato wave para instalárselo a cualquier otra percusión que ustedes quieran que por supuesto que también carguen en formato wave los pueden descargar también enlaces que tengo aquí abajito también vienen incluidos haciendo calorcito no prendí el aire porque cuando lo prende el aire mete mucho ruido en la cámara entonces no puedo filmar entonces ahorita estoy aguantándome un poquito estoy en caliente ahorita pero vamos a seguir con otros sonidos estos son de la alesis de 4 que también este tenía ese módulo y lo vendí pues para que lo tengo si ya los tengo aquí en la roland spdcx pero entonces chéquenlos como la canción de phil collins no muy buenos muy buenos eh vamos a calar otro sonido más y pues vienen muchos más sonidos en esta máquina para que lo sigan este por ahí este no se dice checando y los descarguen si les gustan este tipo de sonidos vamos a calar otro sonido más las alesis estos vamos a calar también unas percusiones aquí de voladita del spd 30 aya vienen sonidos del spd 30 que están buenísimos también de hecho aquí programé el kick estilo frontera ese lo cual hice de la batería acústica y lo programé ese lo programé tuve que bajar porque no se si mi teléfono sigue grabando pero más o menos ahí esta la idea y esto suena así pues esta es la la como se dice la la dw que se amplié de mi batería acústica y estos son los sonidos originales de mi dw que compré una roja que tengo por aquí en el estudio esos los amplié y por supuesto con el kick estilo frontera también viene incluido en esta máquina para que lo chequen y lo disfruten este percusiones pues este percusiones pues este es el spd 30 otra tenemos el spd 20 me equivoqué pero el spd 20 con gas de la td 11 suena bonito y pues con gas de la lesis de 4 pues trae muchos muchos sonidos que puedes este checar toda aquí trae muchos más kits aquí en esta roland spd x y la mayoría de los sonidos que vienen aquí pues también vienen en la roland spd x entonces es lo mismo entonces para los que gusten a comprarlos están en especial a mitad de precio todo este mes de julio celebrando el día de la independencia de aquí de estados unidos en enlace de aquí de la de esta de la descripción de este vídeo van a estar los enlaces para la roland spd x pro para la roland spd x 30 perdón para la roland spd x para la roland spd 30 y los loops y por supuesto los samples en formato web para que los descarguen gracias por ver este vídeo síganse suscribiendo amigos y pues los veo en el próximo vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye